Ahora nos encontramos en la Plaza Amarilla con nuestro Lávaro Patrio a nuestras espaldas. Esto pues me da pie para informarles que en esta Plaza Amarilla tiene una superficie de 3,900 metros cuadrados donde todas las personas como está muy cercano a una avenida pues acostumbran aquí reunirse, aquí se concentran un poquito más. Esta plaza cuenta con sanitarios para ambos sexos, así como también tiene otra parte, cuenta con 12 locales comerciales, de tal manera que aquí los fines de semana se tiene una vendimia, diferentes tipos de comidas que usted puede venir a disfrutar, hay snacks que están distribuidos a través también del parque donde puede disfrutar de un sándwich, un hot dog, etc. Entonces se cuenta con muchas cosas y luego está también protegida esa plazoleta amarilla por los dos pilares que tenemos aquí con una altura de 17 metros cada uno que le está indicando que está llegando usted a lo que es la entrada del parque metropolitano de Guadalajara. Recorriendo el parque metropolitano ahora estamos pasando por otro lugar que atrae mucho a los jóvenes, a los chavos de ahora como les dicen así, estamos en lo que es la pista de bicicross y nos damos cuenta que los montículos que tienen de tierra para venir y poder practicar con sus bicicletas de montaña pues realmente caray, está para agarrar mucha valentía y poderlo hacer. Pero lo que sí les recomiendo estimado televidente es que si usted pretende venir a practicar con la bicicross traiga usted una bicicleta de montaña porque si no viene usted con el instrumento apropiado pues puede recibir un golpe muy severo que después se puede arrepentir. De esta manera una buena bicicleta se trae a sus amigos y hacer un concurso a ver quién hace rápidamente el recorrido y queda en primer lugar. Aquí estamos pasando por un área de juegos infantiles donde vemos que está todo bien adaptado aunque hay un poco de tierrita pero si usted tiene el cuidado de estar vigilando a sus hijos pues también verá que ellos van a gozar y sin riesgo alguno. Al fondo ahorita vamos a ver, ahí hay unos pequeños trampolines de los cuales usted viene, se junta con dos, tres amigos y puede alquilarlo por horas, se pone a saltar y es un ejercicio muy bueno sobre todo para nuestras piernas, para nuestro cuerpo en general. También vemos aquí una especie de represita muy pequeña pero que son espejos de agua que durante el temporal de lluvias le dan otra presentación a este parque metropolitano. Esperemos más adelante que logren hacer algo más profundo para que también pueda uno venir a aprovechar y por qué no traer una lanchita y disfrutar de ello sin necesidad de ir hasta el lago de Chapala teniéndolo aquí muy cerca en nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Gracias al personal que trabaja en este lugar nos hicieron el favor de traernos a zonas donde normalmente cuando venimos a este bonito parque metropolitano no nos atrevemos a llegar más allá. Llegamos, estacionamos nuestro carro y donde encontramos el lugar más cercano, ahí no queremos caminar. Pero si ustedes se atreven a meterse, a internarse un poquito en este parque como nos hizo el favor este personal de traernos, no necesitamos, nosotros nos guiaron porque tenemos que tener un permiso para poder trasladarnos con nuestro vehículo pero usted se puede venir caminando y volver, gozar de esta tranquilidad un aire en el que sí le puedo garantizar que aquí sí respira un aire limpio. ¿Por qué? Porque tenemos una vegetación exuberante misma que nos está produciendo, nos está purificando nuestro oxígeno y aquí lo podemos recibir. También otra de las cosas que tenemos es que muy bonito entra usted y con lo que es el vehículo y curiosamente luego luego nos provocó un olor hermosísimo, olor a anís. Es algo que también no lo percibimos y qué bueno que aquí pues usted lo puede encontrar. Puede divertirse, no hay riesgo para sus hijos, no hay nada aquí, los puede vigilar perfectamente. De tal manera que yo quiero realmente hacerles una muy cordial invitación sobre todo a usted amigo que tiene a su familia y que no ha tenido la oportunidad de conocer parte de su Guadalajara, véngase aquí a la zona poniente. Hay una zona que se llama El Pueblito, pegado a dos zonas comerciales muy importantes de aquí de Guadalajara y ahí pegadito al pueblito va a encontrar, como le dije, por ahí por la calle de Juan Sebastián Bach, ahí va a ver luego dos torres muy grandes de 17 metros de altura. Le está indicando que llegó al parque metropolitano. No hay alambrado, no hay barras que le estén limitando. Lo único que va a encontrar unos postes en ciertos lugares para que no introduzca su vehículo. ¿Por qué razón? Porque a través de en el interior del parque están ya transitando personas que están trotando, corriendo o caminando, bicicletas. Y luego aparte hay otras personas que traen a sus hijos y que los dejan que salgan a distraerse ya que aquí hay esa libertad. De tal manera que todo eso es lo que usted va a encontrar. Pero todavía le quiero mostrar otra plazoleta donde usted si tiene algún que celebrar, algún aniversario, ya sea de generación de su grupo de estudiantes cuando usted lo era o si tiene la celebración de un cumpleaños, queremos mostrarle porque aquí también lo puede hacer. Si tiene muchas personas, hay lugar para muchas personas. Si son pocas, también lo tenemos y va a disfrutar de todo, sobre todo la serie de brincolines que hay aquí, que usted los puede alquilar. Lo mismo, hay canchas de fútbol. Si usted quiere, puede venirse y alquilarla por hora o por día. Entonces, y también sabemos que hay otras canchas que tienen pasto sintético. De tal manera que fíjese, aquí va a encontrar, aparte de que quiero mencionarle del CODE, que aquí está lo que es el área de natación, así como también del tenis, que pertenece a esa misma organización que es el CODE. Todo esto está centrado en este parque metropolitano que ya me atrevo a decir que puede competir con el de Aguascalientes, con el de Guanajuato, con el de Zacatecas y, ¿por qué no?, otras ciudades también que han procurado tener un parque para el solaz esparcimiento de sus familias. Aquí, Guadalajara ya lo tiene. Y no nada más tiene uno, tiene varios, pero este es el más importante, dado a toda la atención que se le ha prestado para poder darle a usted una tranquilidad cuando llegue al mismo y se vaya relajado. Y cuando empieza la semana, el lunes próximo, usted va con una energía tremenda, ¿verdad?, porque aquí se logró restablecer a través de esta tranquilidad y de esta pureza del aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!